Se registran dos accidentes en la autopista Tepatitlán-Jalostotitlán, con un saldo de una persona herida y el cierre de la vía por varias horas. El primer alcance ocurrió a la altura del kilómetro 194, donde un camión de carga que transportaba ácido muriático se accidentó con otro vehículo de carga dejando a uno de los conductores atrapado y el derrame de la sustancia química. En ese accidente se cerró la autopista para controlar el derrame del químico, mientras que la persona fue rescatada con equipo hidráulico y entregado a la Cruz Roja de Valle de Guadalupe, donde se reporta su estado de gravedad. Otro accidente se registró a la altura del kilómetro 53, donde un camión de pasajeros se incendió. Afortunadamente, entre los mismos tripulantes del camión foráneo y elementos de la autopista lograron contener el incendio sin dejar personas lesionadas. Por estos dos accidentes, se mantuvo cerrada la vía hasta cerca de las 1 de la tarde. Federal 80, tramo Jaloscotitlán a Tepatitlán. En este percance participaron tres vehículos de carga pesada, uno de ellos transportando ácido clorídico al 32%, el cual se vuelca y genera un derrame. Asimismo, un vehículo de 3 toneladas se impacta contra dicho vehículo y esto genera lesiones al conductor, el cual se encontraba prensado al interior. Al momento ya lesionado, ha sido trasladado a un hospital. Para UDGTV, Canal 44, Henry Saldaña.